Me acuerdo que vinieron los del torneo y me dijeron, hazte una foto con un chico así, y yo fui y me encontré con Khan. Era Brunette en Granada, el torneo ese. Bueno, llegamos a la final los dos equipos, yo con Valencia, Daqui y con el Barça, y tuvimos la oportunidad de hacer la foto antes del partido, creo que era. Y en ese momento no lo conocía, entonces me quedé flipado, yo no sabía que había un asiático, aparte de mí, en mi edad, en un equipo de primera división, no lo sabía, y me quedé como flipado, y después ya le fui conociendo. Estuvo muy guapo, y ahora estamos juntos en el mismo equipo, y es un poco, cuando vemos la foto nos reímos, porque nos llevamos muy bien con él, siempre toda la temporada casi he estado con él, con Fer, porque al final somos los más jóvenes del equipo. Ahora recortando la foto, pues quedamos muy bonitos, porque tenemos la relación que tenemos, que es muy bonito, pero bueno, en ese momento no lo conocía de nada, y fíjate dónde nos lleva los caminos.